Hola, soy Floribet, en esta ocasión te mostraré cómo reciclé unas camisetas para hacer trapillo y poder tejer unas alfombras. Necesitaremos camisetas viejas, las cuales vamos a cortar desde la boca manga hacia abajo. Esa camiseta tiene una abertura, la cual cortaré y luego usaré. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te olvides para no subas un nuevo video. Empezaré cortando unas tiritas como de un centímetro de ancho. Si gustan, lo pueden medir. Yo la hago así. Se cortan y antes de llegar a la costura, se dejan dos centímetros sin cortar. Luego vamos a ir abriendo con mucho cuidado la tela de esta forma para empezar a cortarla. Primero cortaremos sacando la primera tira, desplegándola y vamos a cortar cruzado hasta el final, como les estoy mostrando. Al final nos van a quedar tres tiras unidas. Vamos a cortarlo de esta forma. Estiramos bien las tiras. Recuerda que me puedes buscar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. Cuando ya estén todas estiradas, vamos a hacer una bola con el trapillo. De esta forma nos va quedando y así cortamos diferentes camisetas, las cuales vamos a ir uniendo en una misma bola. Hay camisetas que no quedan igual cuando uno las estira, pero de igual forma yo las hice reutilizar. Ahora sí, les voy a mostrar cómo llevo la pieza. Y con este tipo de trapillo nos va a quedar como tipo alfombra. Un mantel bien gruesito que nos sirve para cubrir los sillones o simplemente para ponernos en la entrada de nuestra casa para limpiar los pies. También se puede utilizar para hacer bolsos. En realidad puedes hacer todo lo que tú puedas imaginar. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video.